Reconoce CENTE a la señora Mariana y al gobernador por las atenciones que tienen con el magisterio. Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. No lo podemos olvidar y ese ejemplo lo tenemos con las trabajadoras de la educación. Y la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dijo el secretario general de la sección 30 del CENTE, José Rigoberto Guevara Vásquez, al encabezar junto al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, la entrega de reconocimientos a la maestra, directora, supervisora y jefa de sector tamaulipeca. Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. No lo podemos olvidar y ese ejemplo aquí lo tenemos con nuestras compañeras trabajadores de la educación y con la señora Mariana.